Mi nombre es Camila Armazzo, tengo 16 años, vivo en Quito y en los próximos días voy a vivir una de las experiencias más interesantes de mi vida en el programa La METE. ¡Ah! No importa. La METE. Todo es posible. Bueno, yo me llamo Camila y tengo 16 años y estoy preseleccionada para el programa de La METE y esta es mi casa. Ya, o sea, ella es la quilla, no mentira. Es schnauzer, pero ahorita está acabada porque se metía por todo el césped, entonces, ya. Ya, a ver, mi casa. ¿Y quieren pasar? La sala, el comedor. Y mi mami. ¿Qué piensa de la oportunidad que tiene su hija de vivir esta experiencia? Si es que sale seleccionada, por supuesto. Que creo que es algo que ella se merece, es algo chévere y es una oportunidad que yo creo que ella va a saber aprovechar. Porque es muy persistente, es bastante tenaz y lo que se propone lo consigue y hace muy bien las cosas. Tiene mucha voluntad, tiene una voluntad, pero de esas férreas. Cuando quiere hacer algo, se propone algo, lo consigue, pero por más difícil que sea. Y de ahí, el año anterior, en el colegio en el que estuve, un amigo estaba en escalada. Y como me empecé a llevar con ese grupo y toda la cosa, me fui con ellos, primero monodero. Pero me sentí demasiado inútil porque era como que cogía la presa y después, no sé, me caía. No mentiré. ¿Y qué expectativas tienes frente a este deporte? La verdad, yo sí quiero quedarme. Porque se nos complica un poco por lo que el colegio está un poco lejos y luego mi casa en el valle y luego la escalada en el centro de los dos. Pero, pero no sé, o sea, es como una parte, un lugar donde puedes desahogar. O sea, sí me gustaría de verdad estar en esto porque, ya te digo, siempre les veía subidos y toda la cosa. Y, o sea, la Cami, la hermana de la cara, estaba en el colegio. El inicio de la escalada deportiva en los 17os Juegos Bolivarianos Perú 2013 fue totalmente exitoso para Ecuador. Carolina Rosero logró la presa adorada. Y la verdad sí me gustaría compartir porque, o sea, le conozco a tu ñaña, no mentiré. Bueno, Caro, o sea, la verdad yo no me acuerdo mucho de ti ni de tu ñaña porque les vi cuando era súper chiquita, pero bueno, yo. Y lo que hablaban de la escalada y de toda la cosa, me parecía súper interesante. Además que ahora que ya estoy aquí, sí me gusta. Y, no sé, ya te digo, es como te ayuda a desahogarte, a quitarte el estrés del día a día, pero también te hace que te concentres. Hola, Carla. Hola. 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 Bueno, yo soy Carolina Rosero y soy escaladora, entonces llevo muchos años haciendo esto y voy a ser tu guía por los próximos días. Me llamo Carolina Rosero, también sigo campeona subamericana, panamericana, me he podido ubicar en el top 50 a nivel mundial y eso, creo que los logros competitivos son los menos importantes cuando uno solo puede dedicarse a hacer lo que más le gusta. Y, ¿has escalado algunas veces? Con esta voy dos semanas. Ah, qué bueno. Oficialmente. O sea, estás ahorita con inspiración. Exacto. Qué bueno, qué chévere. Voy a ser tu guía, como te dije, en estos próximos días. Entonces, mañana vamos a ir al muro a escalar un poco. Ya. A ver si es que, cómo, o sea, cómo estás escalando, qué es lo que te falta hacer y de acuerdo a eso vamos a poner una meta que tú vas a tener que cumplir porque vas a poder cumplir, por lo que vean. Entonces, te va a ir súper bien y ya, entonces vamos a hacer un poco también de entrenamientos básicos, un poco de físico también porque eso es importante. Vamos a, primero, ver cómo te vas escalando aquí, como en esta pared y después ya te decimos tu meta. Ya, es que es la mejor acoserte. Siempre de las más grandes personas mejores, pero también pisa en los más grandes en las clases, que son los amiguitos. Siento que me aplastan los pies porque los zapatos son muy apretados y es la primera vez que uso gatos. Eso, y pones las dos manos allá. Bien, pero súper bien. Un poquito más, no importa si te caes, pero hay que cambiar el pie. Ya, no importa. Me duelen un poco las manos porque era difícil cogerse y esta parte sientes como que te quema porque trabaja full y de ahí ya. O sea, no pude alcanzar mucho, pero hay que seguir intentando. Ya sabemos tu meta, que vas a tener que cumplir, ¿ya? Ya. Entonces, vas a subir hasta ahí. Vas a subir cinco, ¿ves las cintas? Estas se llaman cintas, los chitos. Vas a subir hasta el quinto, ¿ya? Nos vamos a hacer como que en cada día vas a aprender un ganchito. Ya. Ya. Entonces, ¿ves estas presas verde y roja? Sí. Hasta ahí vas a tener que llegar. Ahí vamos a ponerte un top, ¿ya? Y tú vas a tener que llegar hasta ahí. Entonces, ¿crees que sí puedo? Sí. Sí. Ahora vamos a escalar aquí. Entonces, aquí lo que tienes que tener en cuenta es que no sabes dónde están las presas. Entonces, tienes que guiarte por lo que está hundido. ¿Ves estos huecos? O por lo que está salido, como este. Entonces, cada pequeña cosita te sirve. Fue increíble porque, la verdad, yo les veía subiéndose hasta allá arriba y yo decía, yo esto en mil años voy a lograrlo. Es toda la inspiración que te llega de eso. Se sintió súper, súper interesante, súper lindo. Camila, ¿qué está la meta? Ya. O sea, se ve un poco, un poco difícil. Pero, sí, se puede. A pesar de lo fácil que se vería, no es tan fácil. Entonces, el primer día que intenté llegar a la meta, también fue un poco complicado porque creo que ya estaba empezando también y entonces sentí que a ratos que no podía lograrlo porque ya me dolían mucho los brazos. A ver, cuando me caí, cuando me solté, casi siento que me iba a morir, pero fue un wow. No sé, siempre que les veía escalar y que veía que se quedaban así. Era genial. Y ha sido genial. Esto de plantearte una meta y alcanzarla y tener que ponerte el propósito de alcanzarla, me parece muy importante para la vida porque siempre necesitamos hacer las cosas por un propósito. Listo. Esta es la roca, es la semestric y pamba. Y es la más cercana aquí, toca escalar en roca. Entonces, es chévere porque ahí ves las argollitas, se llaman bolts o chapas, y es ahí donde se pone la cinta y luego la cuerda. O sea, igual que en el muro, pero no está nada dicho. Las precios igual no son obvias. Bueno, algunas ya son porque tienen manchas de magnesio blancas, pero te toca ir viendo dónde puedes pisar y todo. Está muy alto. Y no sé, se ve difícil por lo que es roca y no tienes las presas. Si no, te toca ir viendo qué coges. Fue una experiencia completamente diferente porque era como la pared y tú. Era una conexión súper linda. Y también otra experiencia porque también te tocaba leer las presas, o sea, ver por dónde va. Allá, mis, allá anda, intenta ir con la izquierda y pago todo el peso. Y ahí ya se pone un poquito más fuerte. Tu cuerpo manda hacia el lado izquierdo. Eso. Ahí puedes poner las dos manos y subes el pie izquierdo hacia como que la otra pared de la izquierda. No importa. Los pies. Súper chévere, Cam. Gracias, Cam. Qué bien. Súper, súper bien. Buenas. Qué chévere. Ahorita subí y estaba ya y casi me muero porque hubo un punto en el que las manos como que no sabía de dónde cogerme y todo estaba planito. Y era como que trataba de cogerme, pero no todo encontraba nada y de ahí ya me morí. No mentí. Y ya. Y ahorita sigo como con la adrenalina, no sé. Pero está buenazo. Bueno, Cam, ¿entonces ya te sientes lista para mañana para cumplir la meta? No sé. Es que a lo que estaba subiendo aquí fue como que ese rato que te dije que sí quería seguir subiendo. O sea, traté de regresar, pero ya no jalaba y me dolían los brazos full y mira, se me hicieron así las manos. Sí, como te dolió un poco la piel. Ajá. Estás cansada después de entrenar tanto. Sí, me dolió full las piernas y los brazos y todo, entonces no sé, o sea, mañana cuando me toque subir todo eso de una. Ahí descansa y mañana anda con la mente fría. Entonces, Cam, verás, te tengo una sorpresa. Para que te motives así y le des más, ¿ya? Te traje una camiseta de Ecuador. ¡Ay, qué gusto! Para que te pongas y ahí ya vamos a estar parecidas, entonces. ¡Gracias! Porque es un latineta motivador. Yo intenté trepar, pero me falta mucha fuerza. Estoy fuera de onda, chuta. Pero ella va a llegar, ella va a llegar. ¡Venga! 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 Eso, asegurándote bien. ¡Ya llegué! ¡Venga! 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 Le digo que le felicito porque me parece súper chévere la energía que le puso ahora y todos los días. Entonces, creo que los ganos siempre le tuvieron motivada, inspirada y ahora subió como si nada. Entonces, es chéverísimo. Estoy súper contenta por ella. Siempre me imaginaba subiendo esto y me parecía súper chévere. Y ahora que ya lo pude hacer, me doy cuenta de que todo es posible. Y de que si quieres, sí puedes lograr las cosas siempre. O sea, llegué a la mesa planteada, pero aún así hay mucho más de arriba. Entonces, sé que si sigo haciéndolo y si sigo intentando y todo, voy a poder llegar mucho más de arriba también. La meta. Todo es posible. ¡Gracias!